rutita por tarifa nos hemos perdido un poco chavales guayatela la ladera de la montaña camino de cabra abre fuego por ahí el último superviviente qué pasada guapo no ¡Vamos! ¡Guapa! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Que esté bonito, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡No te pares, no te pares! ¡Que derrape, que derrape! ¡Que derrape el bicho ahí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Qué guapa aquello! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! ¡Ostia, ostia! ¡Dale, dale! ¡Ale, mi bebé! ¡Ostia, ostia! ¡Ostia, ostia! ¡Ostia, ostia! ¡Ostia, ostia! ¿Por ahí para dónde vas? ¿Por ahí para dónde vas? ¿A la cantidad para dónde? ¡Sí, a la Red Bull Rampage! ¡Madre mía! Hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí llegamos. ¡No se ha caído! ¡No se puede! ¡Ah! 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 ¡Ostia, ostia! ¡Onza! ¡Vaya guapo! ¡Woohoho! 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 ¿Viste? ¿Se lleva abajo? ¡Wooah! ¡Qué pinche! ¡Hostia! ¡Sangría! ¿Dónde va? ¡Vaya guapo! ¡Woohoho! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Para disparar aquí con la metralleta. Bueno, señores, pues esto es un entrecote retinto vivo todavía. Denominación de origen. Los locos vuelven a casa. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Por el interior, Berto! ¡Woohoho! ¡Tia! ¡Tia! Todo el mundo a una rueda por tarifa. ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Boroporoporopo bebo! ¡Yo cabrón! ¡Ale, Brené! ¡Y como no, el hulicán! ¡Sigue una rueda! ¡Pues ya sabes! ¡Pues ya sabes! ¡Pues ya sabes! ¡Hostia! ¡La seni como se lo marca! ¿En serio? ¡Tú vayas! ¡Ya! ¡Qué guapo! Pedazo de ruta hacia... ¡Nos hemos marcado por tarifa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya grupo! ¡Vaya grupo buena! ¡Ya estamos metidos en el Excel! ¿Qué tal la una, Jorge? ¿Qué tal una? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!